Más de 200 familias de Barranca Bermeja desde este viernes se tomaron un predio ubicado en inmediaciones al Coliseo Luis F. Castellanos, aseguran que buscan un lugar digno donde vivir. Este predio lo hemos denominado por nombre Miradores de Miramar, estamos aproximadamente 250 familias en este momento haciendo este asentamiento humano, personas barranqueñas, familias jóvenes que buscan un techo digno donde vivir, un techo donde pasar con sus familias, con sus niños. Los habitantes que llevan a cabo estas actividades piden la presencia de defensores de derechos humanos de la ciudad con el fin de que se garantice su derecho a una vivienda digna. Hacemos un llamado a la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, encabezada por el señor Alfonso Ejás, que por favor nos permita hacer uso del artículo 41, que dice que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna y por lo tanto no estamos en acto de buscar problemas ni de atentar contra nada, simplemente estamos ocupando este terreno y estamos abiertos a cualquier diálogo, a cualquier consensuación con los entes que haya que hablar. Las comunidades aseguran que están abiertas a los diálogos que puedan surgir en medio de estas actividades.